Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Santos Simón y Judas, apóstoles. De la vida de estos apóstoles sabemos muy poco. Simón es apodado en los evangelios como el Celote, un grupo que prohíba la resistencia al imperio romano. Y de Judas se dice que es el hermano de Santiago, quien fuera obispo de Jerusalén y hermano del Señor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de estos dos grandes apóstoles que acompañaron Fueron discípulos del Señor y luego enviados, es decir, apóstoles del Señor Santos, Simón y Judas Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor Señor, ten pie, ten pie de nosotros Señor, ten pie, ten pie de nosotros Cristo, ten pie, ten pie, ten pie de nosotros Cristo, ten pie, ten pie de nosotros Señor, ten pie, ten pie de nosotros Nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabra, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro. Andrés, su hermano. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Santiago, hijo de Alfeo. Simón, llamado el Celote. Judas, hijo de Santiago. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este texto es maravilloso, verdaderamente. El Señor que está llamando a sus discípulos. Pero fíjense, antes de llamar a sus discípulos, Jesús tiene toda una actitud. Miremos un poco primero la actitud y la preparación personal del Señor. Dice que se retira a la montaña. Ya sabemos, muchas veces reflexionamos. La montaña es el lugar donde le encontramos a Dios. Ese es el lugar de nuestra reflexión a Lleva. Entramos en sintonía con Dios. Por otra parte, está la oración. Dice que pasó toda la noche en oración. Lugar, la montaña donde encontramos a Dios y entramos en esa oración, en esa sensibilidad. Querer saber, conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque después va a tener una misión demasiado importante. Jesús que va a tener que elegir entre sus discípulos, seguidores, entre comillas, alumnos, que le estaban siguiendo. Bueno, llegan a votar 12 para que vivan conmigo. Y después, sobre todo, para que prediquen. Miren que es una función demasiado delicada. Y entonces, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y ahí está. Eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. ¿Por qué les da este nombre? Porque ya dijimos, apostoleo, quiere decir justamente el apóstol, quiere decir el enviado. Esa es una palabra griega que quiere decir enviado. Bueno, muy bien. Ese es el apóstol. Y comienzan los nombres. Ciertamente que no vamos a detenernos en cada uno de los nombres. Pero si comenzamos a enchar en cada uno de los nombres, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos, no es que son ya santitos. Hoy es San Pedro, ¿verdad? Hoy es San Juan. Pero así, cuando son encontrados por Jesús, todavía hay mucha materia, ¿verdad? Están muy crudos todavía, muy verdes todavía. Pero tienen que madurar para llegar a la santidad. Y sobre todo, ahora que comienzan, después del discipulado, ahora un camino de apostolado. Primero le pone a Simón, como siempre. A Simón siempre, fíjense nomás en la lista de los apóstoles. Pero siempre, siempre Simón aparece en primer lugar. Quiere decir que la comunidad a Simón Pedro le tiene demasiado, demasiado, entonces ahí, delante. ¿Por qué? Porque justamente Simón Pedro es el que va a quedar después. Entonces, como encargado de la comunidad, el líder, el que va a animar con la ausencia de Jesús, sobre ti edificaré mi iglesia. Bueno, todos estos detalles también son muy importantes que veamos y que cada vez que lean puedan entender que Simón está siempre en primer lugar. a quien puso el nombre de Pedro. Luego dice Andrés, su hermano. ¿Se acuerdan que Andrés, según San Juan, capítulo 1, versículo 40, dice, Andrés era uno de esos dos discípulos que siguieron a Jesús y que tuvieron la experiencia con el Señor, que había escuchado la voz de Juan el Bautista que decía, ese es el Cordero de Dios. Pero lo más lindo es, después de tener una experiencia con el Señor, ustedes saben que Andrés fue el que le llamó justamente a Pedro, a su hermano. Hoy Cuarirea lleva, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado. Y ese es justamente Andrés, que le llama a su propio hermano. Quiere decir que tenemos que comenzar por casa, queridos hermanos, ¿verdad? Por casa tenemos que comenzar a evangelizar. Algunos goñes, pues nos dicen, Así que por eso tenemos que pensar bien, tenemos que entender. Andrés comienza por casa. Andrés, después de conocer a Jesús, lo primero que hace es evangelizarle a su hermano Pedro y le trae y le presenta ante el Señor. Después aparece otro, Santiago. Santiago también fue el primer obispo de Jerusalén. Bartea, Santiago y Juan eran hermanos. Son los dos primeros que son llamados justamente también por Jesús. De los cuatro, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Son los cuatro primeros discípulos, según San Marco, así como encontramos. Que están ahí pescando y les llama a Jesús. Oiga, ya pa' y ve. Le dejaron a su padre ese dedo y se fue donde trae Jesús. Pero a ellos incluso le llaman Boanerges. Boanerges. Hijos del trueno. Que sí que estos tipos eran temperamentales. ¿Se acuerdan que ellos cuando entran en uno de los pueblitos de San María dicen, Señor, quiere que hagamos caer rayos sobre esta gente porque no nos han recibido? Jesús se dio la vuelta y siguió su camino. No pena en ese caso. Bueno, y así entonces, aquí está toda la selección de Jesús. Los doce discípulos. Y desde aquí entonces nosotros podemos entender, queridos amigos, cómo hacer también nuestro camino de salvación. Pero recordemos que el último nombre que pone aquí, ¿saben cómo se llama? Judas. ¿Y sabe quién fue Judas? ¿Fui yo? ¿Fuiste vos? ¿Fuimos o no fuimos? Ya es acá. Uno ya responde, Ana. Ahora, aquí simplemente dice Judas, el traidor. Bueno. Yamañá gay. Allá hay cua, mi baixa guapa y nañante, ¿verdad? Y entonces, al bajar con ellos se detuvo a una llanura. Y ahí entonces, como había muchos discípulos, una gran muchedumbre que habían llegado de todas partes, entonces comienza a curarles de sus enfermedades. Entonces, pidamos también al Señor esta gracia, que podamos escuchar lo que Él nos dice, su mensaje. Y sobre todo, de ser curados interiormente. Ser personas nuevas y renovadas con su gracia. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a Ti. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que perseveren unidos y fieles a la enseñanza del Señor, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestros enfermos, para que puedan vivir con esperanza y reciban el apoyo solidario de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de la Virgen María y tengamos un corazón noble y sensible a las necesidades de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en Tus manos. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno. ¿Por qué no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo? Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hermanos, hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Estar en tu presencia, sentir tu Espíritu divino. Vas llenando cada espacio de mi alma que con sed está aquí. Vas llenando cada espacio de mi alma que con sed está aquí. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera. La bendición que amparé mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos.